CQ, CQ, CQDX, CQ, CQDIV, This is Echo Alpha A Charlie Victor Zulu from La Palma Island. Echo Alpha A Charlie Victor Zulu calling the X. This is Whiskey Papa 4, Mike Papa Victor. Buenas tardes Puerto Rico 5-9 más, WP4 Mike Papa Victor, Echo Alpha A Charlie Victor Zulu. Echo Alpha A Charlie Victor Zulu, WP4 Mike Papa Victor. Escuchando este 5-9 más en Puerto Rico, estoy con una Hexbin apuntando más o menos para Canarias. Venga, Wiki Papa 4, Mike Papa Victor, Echo Charlie Victor Zulu. Mi nombre es Pablo. Pues llega fuerte, es 5-9 más, muy fuerte aquí, eh. Yo estoy con una antena vertical High Game, 14 Alpha Victor Queen, y aproximadamente 300 watts ahí de potencia con un amplificador Ameritron WSL. Ok, copiado Pablo. Yo estoy con un 857 Delta y 100 vatios al aire en este momento. Estoy grabando esto y lo voy a postear ahí en YouTube con tu permiso, cambio. Venga, no hay problema ninguno. Puede usted subir ahí la modulación, el QSO, sin problema ninguno. Tiene usted toda la autoridad que corresponde. Lo dejo yo a usted que lo suba. Mira, yo tengo también ahí, si pone el indicativo mío, Echo Charlie Victor Zulu, hay también un vídeo de la isla de Pascua. Trabajé una vez la isla de Pascua desde aquí, desde Canarias. Echo Charlie en 6 metros. En la banda de 6 metros, Roger. Ah, ok. En 6 metros es buena. Pues lo estaré viendo ahí tan pronto termine aquí con el vídeo. Si me puede modular un poquito más para cambiar el filtro, que a la vez estoy probando un filtro que le tengo instalado al 857 Delta, cambio. Venga, QSL, Whisky, Papa 4, My Papa Victor, Echo Alpha 8, Charlie Victor Zulu, desde la isla de La Palma, Islas Canarias, Noroeste de África. IOTA Alfa Fostro 004. Vamos a ver, compañero, si vas ahí sintetizando, estrechando, abriendo ahí el filtro. Te copio excelente. Señal local por acá y el audio súper bueno. QSL. Ok. Pues muchas gracias, Pablo. De microfonía estoy usando un micrófono transcontinental, un micrófono muy barato, y con una cajita de W2 India Hotel Yankee, de ecualizadora, de 8 bandas. Eso es lo que tenemos. El amplificador no lo tengo prendido ahora. Muchas gracias, Pablo. 73, Echo Alpha 8, Charlie Victor Zulu, WP4 MPV. Ok. Wiki Papa 4, My Papa Victor, Echo Alpha 8, Charlie Victor Zulu. El micrófono que yo tengo es el My Delta 100, My Delta 100 de Yaesu. Lo que lo tengo ecualizado, eh. Lo tengo ecualizado con el ecualizador del equipo, eh. Ya que si no saldría muy chillón y saldría con cosas medias ahí, chillonas, ¿no? Entonces lo ecualicé por aquí con el equipo. El equipo trae un ecualizador de tres bandas y lo he ecualizado ahí. No sé si te gusta la modulación, si te gusta más agresiva, pero este es el punto máximo, eh, aceptable que le he llegado a quitar por acá a QSL. No, se escucha fenomenal. Con tonos bajos y altos y los medios, todo muy, muy seteado, este, mi amigo. Muchas gracias. 73, yo voy a subir esto ahí tan pronto termine. Así que pendiente. Venga, QSL ahí, gracias. 73, buen fin de semana, gracias. 73, chao. 6, chao. ¡Gracias!